Anoche un joven recibió un disparo de arma de fuego en la mano cuando esperaba a su novia en el barrio Florida, zona de Los Lotes. Escuché los disparos, el disparo fue ahí en la esquina, el auto tomó rumbo para allá y el pelado creo que se vino corriendo por acá hasta la plaza y se volvieron a topar. Luego del hecho este joven pidió ayuda a los vecinos ya que los supuestos antisociales continuaban por la zona en un motorizado color verde. Dijeron que fue tres a cuatro personas que estaban en el auto y no pero lo que entró el pelado se entró hasta adentro hasta la casa y ya yo agarré y vi que el auto agarró y dobló con fuerza. Los vecinos se encuentran preocupados ya que esta zona es bastante insegurada y piden a la policía pueda patrullar este lugar. Nosotros como junta vecinal nos vemos preocupados ante la inseguridad que ha existido y sigue existiendo todavía aquí en nuestra zona.